les quería presentar el cómo había quedado ya todo el trabajo de insonorización y pueden verlo todo completo e incluso se respeta su luz original ahí pueden ver todo el trabajo porque porque ya va a quedar una alfombra en todo ese costado así que ya no lo van a poder ver pero está insonorizado completamente ahí pueden ver incluso su toma de aire que está ahí es una toma original que se respeta como tal pueden ver toda la parte del cableado como sigue en sus lugares originales como ustedes pueden ver el resultado está genial ya tenemos montados los costados de hecho aquí pueden ver como ya está completamente armado todas sus grapas están en sus lugares originales ya quedó completamente armada toda la parte de la cajuela quiero que vean cómo se ve todo absolutamente por la parte de aquí adelante también le cambiamos esta parte del cableado y ya pueden ver ahí como quedó su porta fusible el cable de corriente todo bastante bastante bien muy estético y muy bonito todo y pues bien vamos a pasar a la parte del demo bien amigos pues vamos a escucharlo déjenme prenderla la luz ahí está es el equipo de agencia mejor voy a apagar la luz porque brilla mucho estamos hablando de la unidad de agencia por la parte de aquí abajo está el DRC que este es el control del DSP y de este lado tenemos la perilla del epicentro del nuevo que se le instaló en la parte de adelante solamente a modo de recordatorio traemos set de medios hertz mile pro tanto la parte de adelante como en la parte de atrás de hecho ahí se alcanzan los loguitos que les cambiamos porque este auto salió originalmente firmado por bits así que vamos a escucharlo muy bien vamos a escucharlo le voy a poner play lo voy a poner con música de banda puesto que es la música que escucha nuestro cliente y por eso precisamente se puso el restaurador de bajos y se oye muy muy padre todo esto así que vamos a escucharlo ah pues acá tengo ahí todavía no tengo presencia del bajo porque mi restaurador está hasta abajo así que yo puedo eliminar completamente esa parte como arrancarte de mi vida si no hay fuerza como olvidarte si he perdido la paciencia como olvidarte si te reto todo el tiempo como borraré las huellas de tus alocados besos de que no sirve que veremos tiempo y no si ya está escrito el final de nuestra historia no puedo olvidarte si a cada paso que hay un grupo de vendido pero siempre estás conmigo no puedo cerrar este camino en mi vida y si no hay más que extrañarte vida mía cuanta llamada contestaste nadie quiso hablar cuántos respiros se han ido tras tu recuerdo cuantas miradas que han hablado sin decir palabras, esto es difícil cuando el amor aún no acaba perdí la cuenta de los meses que le hablaba a mi, y a mi que por favor nunca me olvides, mientras trato de olvidar este imposible, suena egoísta tal vez porque yo me he oído se oye muy bien el subwoofer en verdad, si ustedes traen unos audífonos de buena calidad, que es lo que yo siempre les recomiendo para escuchar este tipo de videos, lógico y se los he mencionado muchas veces, ustedes jamás van a alcanzar a ver a disfrutar, a sentir el sonido como lo estoy sintiendo yo dentro del automóvil, si solamente se están dando una idea de como se escucha pero en verdad se escucha muy muy bien, tenemos una presencia del bajo, muchísimo más fuerte que como la teníamos con el subwoofer amplificado a Audison es mucho más presente el bajo que era lo que estaba buscando nuestro cliente para esta segunda parte del proyecto creo que le va a gustar bastante, así que pues aquí los dejo con esta parte voy a poner otra otra cancioncita déjenme ver no me deja poner otra y es que estoy utilizando el teléfono prueba de uno de los chicos pero no me deja poner otra perdón necesitaría desbloquearlo pero se oye bastante bastante bien esto todo está sumamente cuidado porque en verdad si ustedes vieran este auto digo ahí se alcanza a ver el el kilometraje del auto si ustedes vieran este auto está sumamente cuidado muy muy limpio muy cuidado muy padre el coche esa es la verdad le ha hecho distintas cosas en la parte del motor nuestro cliente para desempeño para performance y toda esta parte de audio es es un complemento padrísimo para para todo este auto y pues hasta acá tengo mi control ahí por ejemplo subí al máximo el epicentro para que alcance a notarlo todavía mucho más o sea la presencia lo voy a bajar un poquito muchas veces lo he mencionado hay bajo que se escucha y hay bajo que se siente y a mí en lo personal me gusta el bajo que se siente no nada más que se oye ajá pero se oye muy muy padre y se siente todavía mejor así que pues hasta aquí los dejo y ahí ya quedó terminado el GLI así que ya tenemos el próximo proyecto en puerta próximamente le estaré haciendo el video mi nombre es René cuídense mucho hasta luego recuerda que si te interesa hacer algún tipo de trabajo tienes algún tipo de duda en la parte de aquí te aparecen nuestras redes sociales proyecto MX Autoboutique en Google Facebook Instagram YouTube TikTok por todos lados estamos puedes ver los avances en instalación de este trabajo así como otros proyectos también te invito a que nos mandes un mensajito al número que te aparece aquí que es el 5577 59 8498 si te gusta todo el contenido que estamos creando para ti por favor no te vayas a ir sin darle un like al video y suscribirte por la parte de aquí abajo mi nombre es René cuídate mucho te mando un abrazo hasta luego